¿Cómo fue esta reunión, el objetivo y qué comentaron los magistrados? Bueno, fue una reunión bastante interesante. Nosotros presentamos hoy un juicio por el incumplimiento del INE en materia de violencia en el país. Cuando se dieron los casos de Michoacán y Tamaulipas, se dijo claramente que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado. Ya le hemos entregado nuestros mapas de riesgo, donde sabemos que hay posibilidades de tener situaciones violentas. Eso se le dio al tribunal, esa información, este juicio que estamos presentando. Se habló de las medidas cautelares del presidente, son 51 medidas cautelares, 17 están en firme. Y pues lo que decimos es no pasa nada. El presidente sigue reincidiendo, se decidió no cancelar las mañaneras, pero el presidente sigue interviniendo en el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares. Y obviamente todo esto es parte de la calificación final que se tendrá. Y bueno, los presidentes de los partidos, sobre todo, abordaron el tema de la violencia que se ha dado con candidatos de todos los partidos, no solo de nosotros. Los magistrados dicen que, desafortunadamente, la ley es muy laxa. Hay muchas de algunas que permiten precisamente que al final no se pueda someterse a un juicio firme para eliminar, por ejemplo, en este caso, la elección. Pues mira, yo finalmente sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido. Y todo eso, pues el presidente incide, se mete en la candidatura, en la elección, a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo. Esto no hay piso parejo. ¿A qué le responden ellos? Están conscientes, han emitido las medidas cautelares. Ellos dicen, bueno, nosotros hemos reaccionado, nos sugirieron una reforma constitucional para la siguiente elección donde se puedan sacionar a los funcionarios públicos, pero ¿de qué nos sirve ahorita? Es un tribunal electoral sin dientes. Pues yo diría que le faltan más dientes, ¿no? En este caso. Pero solamente tendría que haber un presidente que cumpliera la ley, más bien, yo creo. El tema es que cuando haces una ley no te imaginas que el presidente va a violentar la ley. ¿Solicitó nuevamente que se cancelen las mañaneras? No, 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 no. Nosotros ahora estamos por el tema de la violencia. ¿Y sobre la violencia qué le dijeron? Bueno, están esperando ya el juicio que presentamos, lo van a estudiar, y nosotros lo que creemos es que el INE no ha hecho el trabajo que el propio tribunal le ordenó hacer en el 21. Es decir, no garantizar que se instalen las casillas o funcionarios de casillas para vigilarles, eso es lo que están exigiendo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se tomen medidas, sobre todo en las zonas que hemos determinado que son de violencia extrema. No sé, Santiago, si quieras comentarles las dos cosas que le solicitaste. Sí, son dos cuestiones. En las secciones donde existe potencialmente violencia extrema o violencia alta, estamos pidiendo dos cuestiones. Primero, una presencia de la fuerza pública municipal, local y federal, días antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral, y que acompañen a los paquetes donde van a radicarse y a custodiarse y estar dentro de la custodia de los paquetes electorales. Primer punto. Segundo punto, que en esas secciones de alta potencialidad de violencia, se atraiga la operación electoral por parte del INE y no de las OPLES. Es decir, hacer un ejercicio de atracción, que además se puede. Y quiero decirles que lo del mapa del riesgo, la atracción, igualmente, está ya ordenada. En el caso de Michoacán, si se estableció un criterio, está ordenada al INE. Entonces, estamos en este juicio electoral, estamos haciéndole notar al Tribunal Federal, a la Sala Superior, que hubo un incumplimiento por parte del INE. Si los magistrados dicen que han tomado las medidas cautelarias, ¿se están lavando las manos? Pues lo que pasa es que en la ley no hay un mecanismo de sanción al presidente, es la verdad. O sea, creo que aquí el que debería de respetar la ley es el presidente. Pero el presidente es un presidente que no respeta la ley, es un presidente que ha decidido tomar partido por su candidata a como dé lugar. Y bueno, yo creo que también eso la gente lo está entendiendo. Por eso el crecimiento en las encuestas tan repentino, porque la gente se da cuenta que hay un abuso del poder. La gente ya se dio cuenta que el presidente está abusando de su poder, está queriendo imponer a su candidata a como dé lugar, y pues eso te genera solidaridad. La gente se solidariza, entonces aquí, lo hemos dicho claramente, le vamos a ganar a base de votos. Una enorme participación. Hoy salen ya encuestas donde prácticamente estamos en un empate técnico. Yo se los dije, a raíz del debate, yo he venido creciendo, se ve en las calles, se ve en las plazas, no hay acarreados, la gente llega por sí misma. Estos 20 días vamos a cerrar con un gran ánimo electoral, y lo que queremos es ganar en la calle. Hoy se dan cuenta que no hay elementos suficientes para generar esta vigilancia con dientes suficientes. Pero ni los partidos políticos, sus exigencias, ni el propio INE, ni el tribunal, han hecho lo propio para enmendar esas lagunas dentro de las iniciativas. Pues la verdad de las cosas es que yo creo que la cancelación de las mañaneras era la salida más fácil, pero no la tomaron y ya pasó. Sobre su escolta de la Guardia Nacional, ¿ya visten uniformados su escolta? No, no, no. Mi escolta es la que me ha asignado la Secretaría de la Defensa Nacional, que son los 12 elementos, no son de la Guardia Nacional. En algunos estados entra la Guardia Nacional a apoyar. ¿Se puso sobre la mesa un escenario de eventual anulación de los comicios? No se puso sobre la mesa ese escenario, lo que se puso sobre la mesa es la calificación, y lo que los magistrados aseguraron es que va a haber calificación. Yo creo que me queda claro es que quien califica la elección es el tribunal, no el presidente. ¿Pero sale satisfecha o insatisfecha entonces? A ver, yo creo que es bueno el diálogo, yo creo que es bueno poner las cosas en la mesa, lo que más nos preocupa en este momento es la violencia. Nosotros queremos que haya una elección donde la gente pueda salir a votar, porque sabemos que si la gente sale a votar vamos a ganar.